Hoy en For And The Music, nuestro elenco estuvo en Hollywood, en busca de los fanáticos de Karol G. S91 es el éxito más grande de la colombiana. Anuel AA nos presenta su nueva conquista. Te mostramos algunos outfits para que asistas a la premiere de Barbie. Y los mejores TikTok de esta semana, solo para reír. No te pierdas la nota del último minuto. Empezamos. ¡Aplausos! Quiero comentar, el día de hoy, pues porque estamos cumpliendo el programa número 25, vamos a realizar un cambio de outfit durante cada bloque. Para que usted vea cómo puede ir a la premiere de Barbie. Y en este momento vamos a ver el video. ¿Cómo nos habrá ido en Hollywood? Míralo ahí. El Paseo de la Fama en Hollywood es uno de los lugares más turísticos y más visitados de Los Ángeles, California. En cada estrella encuentras un nombre de un artista que se haya ganado una como Eugenio Derbez, Justin Bieber, Selena Quintanilla, entre otros. Hola amigos, hemos venido al Paseo de la Fama. Vamos a preguntarle a algunas personas si saben cuándo es el estreno de Barbie. Como pueden ver, arriba ya está el banner y todo el mundo aquí en Hollywood quiere ver esta película. Así que vamos a saber si la gente sabe y además también le vamos a hacer algunas preguntas de Karol G. Y si ganan, pues tenemos un regalito para ellos. ¡Vamos! ¡El I-21! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí sabe, sí sabe! Ahora te voy a preguntar, ¿cuál es la canción que hizo Karol G? ¿Cuál es la canción que hizo Karol G para la movie? Eso sí no sé, ni... Una más, una más para que te lo vayan. ¿Cuál es el nombre del ex novio de Karol G? ¡Anuel! ¿Quién no sabe que es Anuel AA el ex novio de Karol G? Ella sí sabe, así que se lleva el premio. Ya lo saben, y vamos a ver quién más conoce a Karol G. Ya con la entrega. Para que lo usen, nosotros somos de Fragando Music y nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, Paul5G. ¡Sí! ¡Gracias! 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 Y aquí seguimos esperando a ver si aparece alguna fanática de Karol G. Porque si responde tres preguntas, va a poder llevarse un regalo. Amigos, ¿tú es fanática de Karol G? ¡Tres preguntas, amiga! Tal vez se las sabe, están súper fáciles. Como por ejemplo, ¿cuándo es el estreno de Barbie? Yo también compré que sale en el video. Acérquese un poquito. Sí, se puede llevar este premio. Solo son tres preguntas. ¿Cuándo es el estreno de Barbie? Julio 21. ¡Frag! ¡Faltan dos preguntitas más! ¿Usted la puede ayudar? Ayúdenla, ayúdenla. Es súper fácil. ¿Cómo se llama la canción que sacó Karol G para Barbie? ¡Ayúdenle, ayúdenle! Karol G para Barbie. La última que sacó, la última. Que dice hasta abajo. Hasta abajo. Algo así. ¿What dati? ¡Yeah! Y la última pregunta. Y yo creo que es la más fácil. ¿Ok? ¿Cómo se llama el ex novio de Karol G? ¡Anuel! ¡Anuel! Eso facilita, ¿no? Ya. Hazme con usted. ¡Es tu regalo! Y los invito a que se suscriban a nuestro canal Baúl 5G. Baúl 5G. Ahí ustedes pueden ver Farando Music. En el Paseo de la Fama puedes realizar varias actividades. Son muy comunes las exposiciones de accesorios y prendas valoradas hasta en un millón de dólares. Como es el caso del vestido de Marvin y Monroe en el Museo de Hollywood. Además, puedes acceder a más de 125 figuras de cera de celebridades famosas. Si visitas el Museo de Madame Towson Hollywood, uno de los más famosos de California. También encuentras tiendas muy económicas para llevarle recuerdo a tus seres queridos. Como playeras, vasos estampados, llaveros, etc. Y tú, ¿qué tal farandulero eres? Si te encontramos en el Paseo de la Fama, vamos a hacerte el test de Farando Music. La gente en Hollywood se portó super nice. Así que, pues, vamos a seguir haciendo coberturas. Y si usted nos ve, yo le recomiendo que participe. Porque vamos a premiarlos. Si usted sabe sobre la farándula. Si usted es farandulero, nosotros vamos a realizarle el test de la farándula. Y, por supuesto, a premiarlos. Y ahora les cuento que Karol G lanzó su nuevo tema, S91. El cual viene acompañado de un atractivo video. Y la cantante asegura que este tema representa su evolución artística. Vamos a ver la siguiente nota para más detalles. S91 es lanzada unas semanas antes de que Karol G inicie su primera gira por estadios en los Estados Unidos. La canción demuestra su habilidad para ver los momentos de incertidumbre como oportunidades para crecer. La canción va acompañada por un atractivo video musical ambientado en el majestuoso desierto de California y el hermoso paisaje de París. S91 ya está disponible en todas las plataformas de Transmission Digital. A tan solo dos días del estreno, ya cuenta con más de 13 millones de reproducciones. S91 es un himno empoderador con un ritmo optimista y letras sin complejos. Que testimonian el crecimiento y la resistencia de Karol. Siempre manteniéndose fiel a sí misma y reconectando con sus raíces. Recordando al mundo que debe estar agradecido por las dificultades y verlas como bendiciones. Karol G canta parte del Salmo 91 que concluye con Pues mil caerán a tu derecha y diez mil a tu izquierda, pero a ti nada te pasará. Karol G rompió un récord de asistencia de todos los tiempos cuando más de 15 mil fanáticos se reunieron fuera de los estudios de NBC en la ciudad de Nueva York. Durante su actuación en vivo como parte de la serie de conciertos, Siri de verano de Today Show. Además como parte de su participación en la banda sonora de la película Barbie con su canción Watati. La ganadora del Latin Grammy hizo una aparición sorprendente en el estreno de la película en Los Ángeles. Luciendo un look personalizado de Pucci. Para Friendly Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Antes de comentar la nota, quiero decirles que este outfit es dedicado para las cosmetólogas. Si usted es cosmetóloga, usted no necesita comprar ropa. Usted vaya a la premiere de Barbie con este hermoso uniforme. Y ahora sí pues les comento que pues sobre ese 91 yo estoy segura que pues Karol G ha escrito prácticamente su historia, su vida. Porque no solamente se quedó ilusionada, enamorada y con anillo en mano, porque recordemos que Anuel AA fue su prometido. Sino que además tuvo que ver como otra mujer pues le daba un hijo. Y aparte de eso, ver como meses después salía pues casándose con Yailin la más viral. Inmediatamente tener otro hijo. Ha sido muy difícil para la colombiana, así que yo los invito a que ustedes pues si están pasando por una situación similar, escuchen este tema, S91. Está muy bueno y les va a ayudar muchísimo. Y pues hablando de Anuel AA, causando controversia como siempre, el boricua. Ahora nos muestra su siguiente romance. ¿Su siguiente víctima será? Vamos a ver la siguiente nota. En medio del escándalo por las acusaciones que se han hecho a través de redes sociales, Anuel AA, Yailin la más viral y Tekashi, el rostro de la nueva novia del puertorriqueño se reveló. El cantante, quien fue pareja de Karol G y Yailin la más viral, publicó el lunes una segunda imagen de su nueva novia. Pero hasta ahora no se había observado su rostro, por lo que se desconocía quién era. Ahora People en Español reseñó que la mujer sería la venezolana Laura Isavedra. Una cuenta no verificada en Instagram muestra cuatro sensuales fotografías de Laura Isavedra. Una de ellas es la misma que publicó días atrás Anuel en su perfil, donde besa y acaricia a una mujer sin que se le vea el rostro. El presunto perfil de Laura Isavedra indica que su cuenta anterior fue hackeada, por lo que abrió otra y también acota, tuya Anuel. En una de las imágenes, la supuesta Laura Isavedra escribió, esto no puede estar pasando Anuel, y en otras manifestó, donde quieras y como quieras. Lista y dispuesta a todo pronóstico está Laura Isavedra para enamorar al boricua, pero hasta ahora Anuel AA no ha dicho públicamente que Laura Isavedra es su pareja sentimental, pero varios medios y usuarios en redes sociales lo han dado por hecho. Anuel AA disfrutó de unas vacaciones con su pequeño hijo Pablo y la madre del niño, pero la sorpresa para la fanaticada no es que anduvo de paseo con su expareja y madre de su hijo, ya que eso es muy común en Anuel, andar con las madres de sus hijos, ya que son menores de edad. Lo que sorprendió es que esta vez sí mostró a la venezolana Laura Isavedra y confirmaría de esta manera que está conociéndose con la modelo. Desde hace días Anuel está envuelto en un escándalo, luego de que Jaili lo acusara de golpearla cuando estaba embarazada y de ser un pésimo padre, algo que él ha negado rotundamente hasta calificarla como mentirosa. En medio de la disputa verbal, Tecashi también ha insultado a Anuel AA e incluso lo retó a pelear a través de un video que después eliminó. El puertorriqueño no se ha vuelto a pronunciar en este tema, al contrario, decidió ir por su nueva conquista y seguir adelante. Para Friendly Music, Estefanía Yeralín Sánchez. Como pueden ver amigos, la venezolana es la nueva dueña del corazón de Anuel AA. Y ahora pues cerrando este tema de Anuel, les tengo una recomendación. Si usted está en Los Ángeles, California y quiere lucir fitness, yo le recomiendo Charlie's Gym, Personal Training Only. Hola a todos, bienvenidos a Charlie's Gym. El verano ya está aquí y es hora de cambiar. Tres meses de entrenamiento y resultados garantizados. Privacidad total, 100% focus on the game. Parte de un buen programa de entrenamiento es una buena proteína. Y Charlie's Gym tiene su propia marca. Entrenamiento privado y dieta personalizada es lo que garantiza tus resultados en corto crónico. Charlie's Gym, Personal Training Only. Búscame en Instagram o Facebook, hazme una cita por una evaluación y comencemos con tu programa. Ya lo saben amigos, si usted tiene una meta física, Charlie's Gym lo puede ayudar. Y ahora sí vamos a ver los mejores TikTok de esta semana. Disculpe la molestia, mucho gusto hablar con el empresario Ferrer, dueño de la funeraria. Hasta aquí llegué. Venga acá para coger las medidas, acá. 40 centímetros, pisa aquí el dedo. Metro 70. A mí usted ya descargó la aplicación de nuestra funeraria. No. Búsquen la Play Store. Ahí te va a aparecer Pong, te lo entierro. ¿Cómo así? Aprovechen de nuestras promociones. Y tenemos un tour por todas las islas de San Andrés. Llegamos hasta Yoniquí. O sea que después de muertos me van a pasear por todas las islas. Claro. O sea, usted tiene un tour. ¿Cómo se llama ese tour? El tour de la muerte. También te podemos llevar al hoyo soplador. Te ponemos a bucear. Ojo, no puedes bajar al fondo del mar cuando estés buceando porque puede causar una implosión. ¿Cómo? ¿Cómo así? El compañero mío va a tirar las flores. El primero que la coja, el primero que se va para hueco. Vamos a ver, pues. Lo importante es vender bastantes cajones. Ya que el mes pasado nos fue mal. Vamos a ponernos aquí. Muy buena tarde, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes. Disculpe la molestia. Mucho gusto hablar con el empresario Ferrer, dueño de la funeraria. Hasta aquí llegué. Vengo aquí a ofrecerle nuestros servicios fúnebres que va a quedar matado con todas las promociones que tenemos. ¿Cómo así, hermano? ¿Qué? ¿Me está adelantando a la muerte? Hay que ser prevenido. Explícame, ¿qué es lo que ustedes están brindando con este servicio funeral? Amigo, mira, tenemos cajones baratos desde 300 mil pesos hasta 3 millones de pesos. Este cuesta 500 mil pesos y mire lo que tiene. Puesta hidráulica. Y como puede observar, tiene un boceo. Pero imagínate, ¿quién va a oír música después de muerto, hermano? Pero es que lo que pasa es que yo veo en ustedes unos clientes potenciales. Hermano, imagínate tú. Dios me libre, hermano. Y lo mejor de todo es que con nosotros puedes acumular millas. Ajá, ¿y esas millas para qué? O sea, el día que tú te mueras, tienes gratis 20 cuadras. Es algo muy importante, si nada más tienes 20 millas y no te alcanza a pegar el cementerio, te dejamos a mitad de la calle. No, esa vaina yo la estoy viendo como un poco extraña, oye. A mí usted ya descargó la aplicación de nuestra funeraria. No. Busca en la Play Store. Ahí te va a aparecer, pon, te lo entierro. ¿Cómo así? Ahí te va a aparecer un botón rojo donde estamos haciendo un giveaway. ¿Qué vaina es esa? Donde te puedes ganar un entierro en San Andrés. Ajá, ¿y por qué en San Andrés si yo soy de acá? Para que te mueras feliz, allá tienes todos los gastos pagos. Y tenemos un tour por todas las islas de San Andrés. Llegamos hasta Yoniquí. O sea, que después de muerto me van a pasear por todas las islas. Claro. O sea, usted tiene un tour. ¿Y cómo se llama ese tour? El tour de la muerte. Una promoción para morirse. También te podemos llevar al hoyo soplador. Y te ponemos a bucear. Ojo, no puedes bajar al fondo del mar cuando estés buceando porque puede causar una implosión. ¿Cómo? ¿Cómo así? Claro. O sea, se va a morir doble. Si ahí estoy muerto, ¿cómo voy a...? Y algo muy importante, señor, que este es lo último. Vea, lo tenemos para que se tire en parapente. ¿Cómo así? Si a este cajón le parece muy caro, también tenemos cajones que vienen con defecto de fábrica. O sea, que no traen la puerta acá arriba, sino que la tienen en los pies. ¿Cómo así? O sea, sus familiares no les ve la cara, sino los pies. Pero son cajones más baratos. Y lo mejor de todo que vienen dos por uno. ¿Y ese dos por uno por qué? O sea, pague uno y muéranse dos. Y también contamos con pantallas grandes el día de su funeral. ¿Y esa pantalla grande para qué? Pues si el día de que usted se muera juega la selección colombia, sus familiares vean el partido. O sea, ¿cómo así? ¡Claro! Y lo mejor de todo, si usted se muere el día que usted cumple, envolvemos el cajón en papel regalo. Aprovechen de nuestras promociones. ¿Qué más beneficio tienen aparte de eso? Señor, ¿y qué más beneficio quiere usted? Si usted tiene pensado, morirse en diciembre va a contar con pesebre el día de su velación. ¿Cómo? Vamos a repartir natillas, buñuelos, chocolate caliente y mis trabajadores van a estar disfrazados de papá noel. ¿Para qué se va, vean? Para que usted se muera con el espíritu navideño adentro. Y también tenemos zona de recreación. Tenemos una montaña rusa que usted hace recorrido, vea. Y va a San Pao, hueco directivo. ¡Oye! ¿Cómo así? Y lo mejor de todo, vea, los atabules chocones. Para que se divierta el día de su muerte. Oiga, pero eso es tremendo lo que ustedes tienen, es tremendo servicio. Venga acá para coger las medidas, vea acá. 40 centímetros, pisa aquí el dedo. 1,70 metros. Bueno, señor Luis, vea, le digo. Usted es un cliente potencial. Oiga, gracias. Amigo, venga acá, ¿y usted qué? Este es su primer referido. Ajá. Si quiere, le adelantamos el referido y le metemos un batazo en la cabeza. O sea, para que una vez. Sí, claro. Para que tenga su primer referido. Tendría que por lo menos consultarlo aquí conmigo. El compañero mío va a tirar las flores. El primero que la coja, el primero que se va para hueco. Vamos a ver, pues. Oh, compañero, aquí. ¿Va para qué, burra? ¿Moto burra, moto burra? Papi, tenemos burra, vea. ¿Tú cuándo has visto que aquí en la ciudad se maneja y que con burro? Bájate de la moto. Oye, esa moto yo te la entregué nuevecita, me la tienes a acabar. Me pusieron una queja tuya. Que estás saliendo de un motel con la moto burra. Bebe, tiene el carburador negro. ¿Qué haces con las luces antes? Son las 12 en medio día. Se va a descargar la batería. ¿Qué luces antes ni qué? ¿Eso ahí no acaso tiene luz? Tienes una bola espichada. ¿Qué echarle aire ahora? Ponle un parche a la bola, se está saliendo del aire. Papi, le estás echando monte corriente, papi. Y el monte diésel. Acomodale la placa bien. Te van a poner una foto burra allá, ve. Mira cómo está el mofle metido en el joder. Oye, y está botando humo, sóplalo. Espero que tengas la moto burra al día. Eso está al día, hombre. Le sacaste el seguro. Todo, tiene todo al día. Vamos a parquearnos aquí, ve. Ey, ¿qué tal, colega? ¿Cómo estamos? Lega de Kevin, mamá. Y creo que todo es mucho gusto. Soy el empresario Ferrer. Papi, tengo una agencia de moto burro. ¿Cuándo has visto que aquí en la ciudad se maneja y que con burro? Todo lo que tenga placa es un vehículo. Esta es la moto burro. Papi, tú tienes su seguro, su tecnomecánica. Está registrada en el tránsito de Arjona. Modelo 2024. ¿Cuándo tú has visto eso? Dime, ¿cuándo tú has visto esa vaina? Papi, ¿por qué no le echaste gasolina? Apenas tiene tres rayitas. Papi, le estás echando monte corriente, papi. Y el monte diésel. La corriente es la que está más barata. No, no, que la diésel está bien cara. El galón vale 20 lucas. Papi, se le van a encarquillar las bolas. Lo siento mucho. La moto burro yo te la entregue fulletía. Mañana voy tanqueo. No que estoy buscando la vaina, sino que la vaina está maluca. Los pelados están sin comer. Ey, tú que estás loca. ¿Qué le vas a hacer esa vaina? Tú no es que es un caro. Ey, no te pongas en esa calabarra, somos colegas. Oye, ven acá. Mira, te entregué la moto nuevecita. ¿Cómo me la tienes rayada? Mira el tanque rayado. ¿Dónde están los retrovisores de la moto? Verlos aquí, aquí estando. Papi, si no que los comandos hay que cambiárselo. Oye, ven acá. ¿Y tú por qué llegas tarde? Papi, le estaba cambiando las bandas. Ven acá, parquea, parquea, parquea acá. Le estaba cambiando las bandas. No lo siento un poquito pena. Bájate un momentito de la moto burra. Estás como loco, padre. ¿Moto burra? ¿Tú cuando has visto esa vaina? Ven acá, le cambiaste el mofle. Yo no le voy el mofle. Yo le voy brindando esos dos torombolos ahí. Oye, ven acá. Bájate de la moto. Oye, esa moto yo te la entregué nuevecita. Me la tienes a acabar. Me pusieron una queja tuya. Que estás saliendo de un motel con la moto burra. Bebe, tiene el carburador negro. Hay que hacerle mantenimiento. Deja estar metiendo la moto burra en el motel. Esto es para trabajar. Compa, que burra ni que burra, hermano. Es una estación de moto, bro. Pégala, mi hermana. Pégala, porque me va a rebotar media. Yo voy a cuerdar contigo. Va a traer el pleno enseguida. Che, pero esta estación que es de ustedes. Es tuya. Es tuya. Acomodale la placa bien. Te van a poner una foto burra allá, ve. Donde te coja una foto burra, la pagas tú. Compa, le voy a traer el pleno. ¿Qué? Le voy a hablarle más, mi hermano. Me voy a sollevar, a lo serio. Ábranse, paisano, que no ha hecho nada para la comida. Ábranse. Tienes que cambiarle el cojín. Pero si este cojín lo tapice hace poquito, hace dos meses. ¿Qué van a decir los clientes cuando se montan en la moto burra? Tú no entiendes, mi bro. Si tú vas a montar tu vaina, abrete para otro lado, a tu estación. Ya lo cuerdas ni tú ni. Papá, ¿qué es burra? ¿Moto burra, moto burra? Muchachos, les digo una cosa. Me cuidan las motos burras y me las entregan full de monte. Explícame, ¿cómo tú vas a hacer? ¿Cómo tú vas a apretar un servicio en un burro? Mira cómo tienes la pintura, se le está cayendo la pintura. Mira cómo está el mofle metido en el joven. ¿A ver? Papi, ese mofle está enterrado. Ahora, voy a vender el mecánico a sacárselo. Oye, y está botando humo, sóplalo. No le has cambiado el aceite. Papi, a ti te voy a despedir. Oye, ven acá. ¿Qué haces con las luces antes? Son las 12 de mediodía. Se va a descargar la batería. ¿Qué luces antes ni qué? ¿Esa ni acaso tiene luz? Ábrate, mi hermano. Vienes a dañar la carrera, te la llamas barata y te vas a lo mal. Despega. Papi, eso tiene luces. ¿Luce a dónde? Despegala, mi hermano. Despegala con tu vaina, hermano. Ahorita te he puesto a una carrera y hay que dormir. ¿Cuándo esa carrera cuesta dos mil pesos para allá? Ven acá. Me estás diciendo que estás picando el aburro en la carretera. Bajen dos patas con el aburro a esta velocidad. Me toca, me toca porque a veces voy a ir más de tiempo. Te voy a despedir, ¿no? ¿Es serio? Te voy a tener este pleno, ya me está agotando la paciencia. Despegala, mi hermanito. Despegala porque ya estoy ofendido, ya. Oye, ven acá, mira, tienes una bola espichada. ¿Qué hay que echarle aire ahora? Ponle un parche a la bola, se está saliendo el aire. ¿Un parche frío o parche caliente? ¿Cuál dices tú? Voy a poner echarle parche a eso. Para que no se le salga el aire en la bola. Tenemos motoburra, hermanito, motoburra. ¿Papa, qué burra? ¿Papi, qué? ¿Tenemos burra? ¿Cómo para qué burro ni qué burro? Papi, tenemos burra, ve. Papi, tenemos burra. Señor, para llevar a su hija al colegio, tenemos motoburra. Papi, ¿tú sabes qué? Nos vamos desde esta estación. Ya nos vamos, ya nos vamos. Despegala, despegala con tus burritos aquí, por favor. A ti quien te dio la licencia, no sabes ni manejar. ¿Tú me quieres conocer y me quieres llevar para un hotel? Llevas a mi casa, agarras mi número de teléfono y nos conocemos. ¿Puede ser un hotel o una vaina? Puede ser. Hola, mi amor, llegué. Hola. ¿Me esperaste mucho? ¿Quién eres? Estamos hablando ahorita. Me acabas de pasar una foto que me estás esperando aquí. Ajá, no soy yo. Estábamos hablando por Tinder. Muéstrame la foto a ver. Creo que estás equivocada, no soy yo. Malga, exóticas 22. ¿No eres tú? No, malga, estoy equivocada. Yo soy mondacarnoso 24, Vale. Pero ¿tú estás seguro que la foto soy yo, no? Claro, es que me estás haciendo pasar por loco. O sea, que tú no fuiste la que me dijiste para irnos para un hotel. No, chico. Ay, no, no soy yo. Pero vamos a conocernos, como te digo, o sea... Ajá, ¿y tú me quieres conocer y me quieres llevar para un hotel? Oye, porque ahí podemos hablar y ya. ¿No hemos dado suerte de fe? No. ¿Te parezco feo? No, no, no eres feo. Eres súper simpático. Bueno, no te conozco. Yo tengo mi carro por allá estacionado. Vamos, yo te llevo. Y sabes, yo soy muy romántico, pues. Yo reservé una mesa, un restaurante, algo fino, pues. Algo... ¿Y te hiciste eso también que no conoces? Oye, lo que pasa es que yo me lancé mi salto de fe, ¿sabes? Yo te llevo para tu casa, pues, y ya. Bueno, me parece. Me llevas a mi casa, agarras mi número de teléfono y nos conocemos. ¿Te conoces? Nos conoces. Nos conoces, después hablamos, a ver si se da una vaina. Bueno, está bien. ¿Y para la próxima puede ser un hotel, una vaina? Puede ser. Bueno, ¿cuál es tu número? 04. Ajá. 24. No, mi amor, mira, disculpa. Esto es una broma de cámara, esto es tan grande ya. Tan grande ya, mi amor, disculpa. ¿Qué pasa? Ahí está la cámara. ¿Qué pasa? Disculpa. Pinche familia que me tocó, que para nada me ayudó. Me deberían de haber ayudado, porque yo necesitaba la ayuda. No sirven para nada. Es mejor, pues, estar uno solo. Si te vas a la playa, no olvides usar tu traje de baño de color fucsia y tu pareo color fucsia o rosado. Usar el hashtag Barbie para que tus videos se hagan más virales. Y, pues, también te quiero compartir que en todos nuestros programas anteriores tú puedes disfrutar de los mejores TikTok. Nosotros escogemos solamente los mejores videos, los más virales. Así que, pues, te puedes quedar a continuación con nuestro programa Far and Do Music. No olvides darle like, compartir, comentar y tocar la campanita para que te llegue la notificación de nuestro siguiente programa o video. Porque durante la semana también subimos contenido. Así que, pues, los dejo y espero que disfruten de la premiere de Barbie este 21 de julio. Nos vemos la siguiente semana. Far and Do Music es auspiciado por el libro La Niña Yera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!